Negrita piel de azabache, permíteme que en tu pecho se anide el corazón mío Que con el tuyo conformen la dicha para los dos en un eterno amorido Cobíjalo con tu amor, porque solito se está muriendo de frío Él necesita cariño, como las flores necesitan el rocío Quiero que tú y yo vivamos en la ilusión de la vida juntos como playa y río Que el viento nos acaricie y la aurora me sorprenda en tu regazo dormido Que sea el uno para el otro, azabachita mi vida en tu amor convío Llévame siempre contigo y en mi cariño déjame el tuyo prendido Música Negrita de mi esperanza, juntemos en el altar de una vez nuestro destino Vamos a peregrinar desde este mismo momento por siempre el mismo camino No dejemos que se pasen los buenos tiempos que nos manda el Dios divino Quiero aprovechar ahora para besar esos labios purpurinos Por tu amor negrita mía, no sé dónde llegaré si no te quedas conmigo Quizá mueras del dolor porque de perder tu amor no resistiré el castigo Bésame con sentimiento y no me dejes en el rincón del olvido No permitas que se muera a azabachita el negro que te ha querido Música Música